Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, jueves 30 de septiembre, meditamos como cada día la palabra de Dios para elevar nuestra oración y darle gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido. Un momento grato para respirar lo que el Señor nos regala y sobre todo con el encuentro con las personas más cercanas, incluso con las personas que no conocemos, para pedir y también rogar por ellos para que el Señor les proteja de todo mal, sobre todo las personas que están sin trabajo, que andan deambulando por el mundo, a veces con un problema existencial. Dice el Señor hoy en el Evangelio de Lucas. Primero, paz a esta casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no volverá a ustedes. En la casa, que se queden, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Quedos hermanos, hoy índolemente el Evangelio, llevar el Evangelio es urgente, es necesario. Por eso cuando dice, no se detengan en el camino, vayan al lugar que tiene que evangelizar con rapidez, con prontitud. No detenerse a veces por cosas tontas, ¿no? A veces nos detenemos a veces por cosas superficiales, en nuestra misión, en nuestro trabajo, en nuestra casa, estamos a veces haciendo cosas nada de constructivo. Entonces, tenemos que centrarnos en el Evangelio, para llevar a cabo nuestra tarea de evangelizadores, de llevar la paz al mundo, y esto es un trabajo realmente arduo. Los obreros son pocos, son pocos. Faltan trabajadores que se pongan también en el camino. Por eso en este día tan especial pedimos al Señor por las vocaciones, pero sobre todo también por aquellos que estamos todavía trabajando, para que el Señor nos dé la perseverancia. Perseverancia en el sentido de estar, pero creciendo hacia arriba, apuntando hacia lo alto, creciendo como personas y como religiosos y religiosas. Y como cristianos. No es permanecer, porque a veces permanecer, como saben, es, pero sin saber qué. Porque hay algunos hermanos que se van, pero sin saber por qué se van. Y hay hermanos que se quedan también, sin saber por qué se quedan. Hay que darle un sentido a todo. Pero sobre todo en este trabajo, pedir al Señor que ilumine a los jóvenes, que sobre todo les dé fortaleza para poder responder. No solamente con prontitud, sino con valentía a todos los retos que el mundo ofrece, para poder sumarnos en este trabajo de sumies y para trabajar este gran campo de que el Señor nos ha puesto. Y con dedicación, con esmero, sobre todo confiando en su presencia, que nos ayuda a poder ser fuertes ante la adversidad. Señor Dios del cielo y de la tierra, Padre creador de mi ser, dueño de mi corazón, pongo humildemente a tus pies todo lo que amo, todo lo que soy, mis virtudes, mis errores, mis éxitos, mis fracasos. Te ruego, Señor, ayúdame a sacar adelante a mi comunidad, a mi fraternidad, mi familia, mis responsabilidades y dame tu mano cuando me siento desfallecer para poder levantarme. Creo en ti y yo sé que tú me ayudarás siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.